Eso es muy claro, así lo dice la ley federal del trabajo, la representación legal es para defender los derechos de los trabajadores y en este caso es defender los derechos de los jubilados. Para administrar el patrimonio del sindicato, que este patrimonio no se construyó cotidiano desde el año público, ha sido por nuestra aportación y ese fue el inicio de esa campaña criminal de linchamiento a lo interno de un grupo de oportunistas que todos los días se la pasaba hablando del 3% de la cuota sindical. Sin saber que al llegar a esta administración, este edificio no estaba, camaradas. Yo lo que le invertimos, ya casi más de tres veces lo que le invertimos, este inmueble por la pulmaría que venía, camaradas. Ahí está el inmueble de estacionamiento, regularizado porque estaban en regular los premios, regularizado el patrimonio de Villacuapa, desde que lo construyeron no habíamos pagado un solo peso de impuesto previo a ni agua, le díamos más de 50 millones de pesos. Y al final, logramos a nuestra llegada, regularizamos todos los premios, recuperamos aquel inmueble que se compró para donárselos a las costureras con el terremoto. Y lo tenía administrado un abogado del sindicato. Ya lo recuperamos a través de un juicio, es el sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Ya lo recuperamos. Ya sean los intereses que los mueve Hico. No es tanto venir y ganar la representatividad, sino se ven afectados en sus intereses personales. Porque con esta representatividad se le caen sus cooperativas y sus compañías de esquilones a esos que andan atrás como perro. Es materia de trabajo nuestra, camaradas, y esa la vamos a recuperar. Y por el otro lado, se les afecta a sus intereses de ese megafraude de Atizapal de Saragos. De los próximos días con la Comisión de Trabajo nos vamos a organizar porque tenemos ya toda la documentación y la ejecutoria lista para recuperar las 20 hectáreas de Atizapal de Saragos. Y hasta los mismos particulares que le compraron a Jorge. Y que nos muestran, dice este señor nos defraudó, vamos a ser estrategia porque nos defraudaron también a nosotros. Reconocen que en todas las instancias ya se les ganó el juicio. Esos son los intereses que se afectan. No tanto de manera nerviosa, dice, nos interesa el sindicato, ¿no? Les interesa lo de ellos. Por eso las condiciones cambian. Hoy la toma de nota nos permite avanzar en abrir las puertas de aquellos jubilados que no hacen vida al sindicato. Porque hoy quieren, olímpicamente, no va a ser el fondo de reserva y jubilación que lo administra el Estado, no lo administra el sindicato. Hoy olímpicamente el seguro sindical, ese sí es nuestro. Pero no administra el Estado, no nosotros. Y hay bastantes compañeros que fallecieron y sufren los a la fecha y tienen más de un año y no cobran todos sus recursos. Y hoy lo vamos a hacer, ¿vale? Hoy, a partir de la toma de nota, le he enviado ya un documento al Procurador General de la República para una audiencia y tratar tres asuntos fundamentales. El primero, todas las averiguaciones previas que han interpuesto en contra de nuestra. El segundo, el tema de Miguel Marquer Ríos, que es preso político. El tercero, que liberen la importación de los recursos económicos, que son las cuotas del sindicato que ha dado. Allí vamos a ir a modos, que estamos en Naciones, con el carácter de Secretario General, la reunión y la audiencia para retomar todo lo que quedó en las preguntas. Y el punto uno principal es recuperar nuestra fuente de trabajo. La semana pasada, terminamos el documento, a que opina que es el secretario de Gobernación. Todos miembros de la Junta del Gobierno, que queden buscados porque no se han extinto los y fuerzas del centro, sigue lo que acaba de informar Maralino, le dieron entrada a los tribunales a la ineficacia del decreto que está cuestionado, porque no cumplió con la formalidad de la ley. Sigue todavía en el título. A por fin, acá se les mandó al documento. Al predo de esa ayuda de la CFE, porque la 115 del contrato colectivo de trabajo es muy clara. Si no estamos sin fuerza, dicen, cualquier otra, pero tienen que hacerse responsables de todo lo que deriva del contrato colectivo de trabajo. ¿Ven? Ya que lo les cuesta, dicen, puede ser 10 o 8, el día que tú quieras. Ya nos empiezan a abrir las puertas. Ya nos empiezan a ver. Ya de aquí nos decían que ya estábamos muertos, se equivocan, estamos más vivos que nunca. Y vamos a continuar a impulsar, a regularizar y ampliar nuestro patrimonio. En esta administración se adquirió el terreno de Cuernavaca, Cabradas, a un lado del sindicato, que por años había solicitado la división Cuernavaca a distintas comités centrales, y nosotros lo compramos, y está regular. Les hicimos en Cuernavaca su propio estadio con su cancha de fútbol y sus múltiples. En Pachuca la adquisición de un terreno de 8 hectáreas para una unidad deportiva. Ampliamos en Depusquepec la construcción de su cancha y sus múltiples. Ampliamos en la división para una parte de la deportiva en terrenos, en Comodato, Luz y Fuerza. Y estamos en todas las divisiones, en la bandera de su cancha de fútbol también, en Pastal, San Pedro, Cictepec. Construimos la clínica en Teotihuacán, y que fue inaugurada en nuestra misma administración. Ampliamos el patrimonio de este gran sindicato. Muchísimo más de lo esperado. Y fue gracias a la aportación de todos ustedes y de todos nosotros que hablamos, y ese patrimonio no está a la venta. Ese patrimonio que aquellos se interesan en decir que son 30 mil, otros que 300 mil, y quién sabe cuánto, que ya se frotaban las manos, que incluso un jubilado, un jubilado de la división de cuando, de donde yo vengo, el rey Hernández, que fue secretario general, subsecretario general, que fue legislador muchas veces, llamando a su casa a reuniones, pidiéndoles dinero, dice, es que porque dice que nos toca de a 300 mil, ahora que se venda, el patrimonio. Y si ese va a haber empresitas. El rey Hernández, muchos de ustedes lo conocen, y hoy que van a buscarlo a su casa, ya no salen, y les deja ahí encargado el dinero que estuvieron pidiendo, todo eso lo tenemos que ver a través de justicia, porque son actos de distribución de este gran sindicato mexicano de negrisistas. Y ese sindicato no se disuelve. Había todo el mecanismo. Convocar a una asamblea general, y los únicos que votan son los trabajadores de planta. Pero eso jamás no va a haber nadie, de que estemos convocando una asamblea de esa naturaleza. El mismo estatuto nos dice que debemos de oponernos todos a la disolución forzada del sindicato. Y mientras estén ustedes y nosotros aquí, brazo con brazo, codo con codo, cabradas, eso jamás no van a ver, y eso se lo vamos a arreglar a las próximas generaciones que continúen con la lucha de este gran sindicato mexicano de negrisistas, compañeras y compañeras. Hoy estamos generando los oficios para las instituciones bancarias, para que nos rinda un informe ponderizado de todos los movimientos de las cuentas, cuotas sindicales, seguros sindicales, y todas las administraciones que a esa administración le corresponde al sindicato mexicano de electricistas. Hoy vamos a solicitar a la presencia de información que se haga una auditoría a lo que son los seguros sindicales de nuestra administración, pero también de la administración donde estuvo Rosendo Flores Cabrales. Donde estuvo Pedro García. Que han salido en todo este proceso a denostar a esta dirección, a esta organización y a esta lucha legítima de esos que aplaudieron a cuatro vientos diciéndole qué buen decreto, señor presidente. Ya no hay nada que hacer, señor presidente. ¿Y hoy le dicen al señor presidente que los engañó? No, ellos se engañaron. Ellos engañaron a los jubilados. Ellos engañaron a los que optaron por irse a liquidar, que muchos de ellos estaban engañados. Que los llevaban hasta de la mano. Iban hasta sus casas. Les llevaban el documento a que lo firmaran. Les decían, mira, aquí está, firma de publicación, pero por este lado, fírmale porque te vamos a dar trabajo en la CPE. De ese tamaño fue la traición al sindicato. Hoy estamos clasificados de acuerdo a lo que dijo la Junta Federal de Conciliación, jubilados, trabajadores y los que están en receso. Vamos a abrir la discusión en la Comisión de Trabajo para que hagamos la convocatoria con estos tres grupos que estableció la Junta para que podamos actualizar nuestra filiación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y los que ya, definitivamente, no quieren que el sindicato lo represente, pues adiós. Pero tenemos la obligación de los sindicatos de convocarlos a todos. A todos. Porque ya a más de catorce meses, a más de catorce meses ha quedado muy claro quién es nuestro venido. Nuestro enemigo es esa política capitalista, esa oligarquía del artículo de los ochenta mil aplausos, recordarán, de Miguel Ángel Granados, Chapa, donde esta iniciativa privada nacional le dijeron al Ejecutivo liquida esos cuarenta y cuatro mil que siempre están en contra tuya y nosotros en la iniciativa primada te vamos a sumar ochenta mil votos para el año 2012. De esas multinacionales que están así, como Aves de Rapiña, como el Fondo Monetario Internacional que hoy ratifica la ampliación del crédito de más de setenta mil millones de dólares, acaban de una apertura mayor del sector energético, una apertura mayor en el tema de telecomunicaciones, una apertura mayor en el tema de seguridad social. Esos son los nuestros enemigos y ellos pues vienen a los medios de comunicación por lo que acaba de decir Carlos Magariño. Ellos jamás dirán una nota de favor nuestro porque obedecen a esos intereses como es lo mismo que dice ese otra vez a Dios los amo a decir jamás van a escuchar de él que vaya a respetar la ley ni la legalidad porque sabemos a qué intereses representan camaradas y los intereses que nosotros representamos son los intereses de esta gran organización sindical compuesta de trabajadores y de jubilados y atrás están nuestras familias. Eso es lo que representamos nosotros. En ese contexto tenemos que ubicar finalizar este año con esas reflexiones. A este momento hemos resistido el embate del Estado con toda su fuerza pero dijeron que en tres meses íbamos a estar unos dos mil o tres mil y los que vinieron a votar fueron veintisiete mil y los que vendrán en algo que viene serán más camaradas serán más unidades serán más trabajadores que están ahí esperando que les abramos las puertas y hoy tenemos que definir esa situación porque no podemos continuar cuando ya sabemos cuál es nuestro enemigo cuando hoy tenemos que sumar más fuerzas porque sabemos que el decreto es ilegal y que hoy la materia de trabajo ahí está porque jamás se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica ni la utilización de la infraestructura se ha interrumpido porque no saben los contratistas porque se están matando porque están abusando de los propios usuarios las tarifas de luz ¿cuándo bajaron? ¿cuándo me cobraron el servicio? ¿cuándo llegó la empresa de clase mundial? nunca pero allá no hay en este momento a qué implicarle responsabilidades a las compañías contratistas porque no saben quiénes son porque no tienen una razón social viable porque no tienen registro paternal